Bueno, aquí está ya el pollo listo, así, ah, terminé. Miren todos los huesos desbaronados. Ok, aquí está el pollo ya listo para echarse la salsa sobre el pollo, ¿verdad? Pero ahora vamos a preparar la masa, que es una masa que ya está preparada, pero hay que darle un toque de sabor. Vamos a agregarle un poco de salsa, la que cocinamos, para que agarre un poco de color, solo un poco. Y vamos a agregar también caldo del pollo, espero que esté bien caliente. Yo creo que ya está. Vamos a agregarla, la vamos a mixear y cuando ya esté lista, continuamos con el cocinamiento del pollo. Ok, bueno, ahí vamos. Cuando ya estemos listo, regreso en un segundo.